Hola chivarrillos, ¿cómo estáis? Yo estoy un poco enfadada, ¿vale? Y yo soy Laila Ross Y bueno, no tengo las gafas porque no... Acabo de venir de hoy a Olid y lo que he hecho es mirar Instagram, ¿vale? Y como pongo en el título del vídeo, es informativo Lo que quería informaros es de que, como sabéis, el jueves no hay vídeo Porque me voy a Galicia a pasar el puente y también me voy al bautizo de mi primo que es allí en Galicia Entonces, en vez de el jueves hacer yo el vídeo, subir vídeo, le voy a subir el miércoles que es fiesta Y solo quería deciros eso y que deis en la campanita para que os lleguen todos mis vídeos Porque si no, muchas veces no llegan los vídeos si no dais a las notificaciones Tanto el móvil, tablet, portátiles, en todo Dais a la campanita y os llegará mis vídeos Perdón por los ruidos porque es que hay obras, ¿vale? Y perdón por la iluminación y la bombilla que a veces reflejan mucho Pero es que está muy, muy nublado Y pues no se ve mucho Se ve de fondo el árbol de Navidad Y otra cosa que os quiero informar Y es súper importante, si a mí me queréis Hay una cuenta de Instagram que solo se dedica a reírse, a burlarse y eso de mí Y a meterse conmigo Y la cuenta se llama Club-de fans-de Laila Ross Es de un chico de mi pueblo y sé quién es ¿Vale? Sé quién es Porque encima lo ha confirmado él Lo... Y si... Sois buenos y no queréis meteros conmigo Pues yo os diría que no la sigáis Porque esa cuenta solo va a poner cosas riéndose de mí y eso, ¿vale? Y... Hablo por el... Por mensaje directo Poniéndome hola Y yo hola, ¿de dónde eres? No sé qué Y no me contestaba Y dice... Y le pongo ¿Quieres entrar en el grupo que tengo en Instagram de ídola? Y me dice ¿Cuántos sois? Le pongo catorce Y dice No, gracias, pásame una foto Ni caso Le pasé una foto Pero yo ya sabía quién era Porque era bastante borde como es él Es que él va por la calle Y conmigo es borde Pero me da igual Si se cree que porque sea borde O se ría de mí Voy a dejar de hacer vídeos Va a ser que no Y no le voy a hacer mi caso Solo quería decir que no le sigáis Y bueno, le paso la foto Y me dice Y le digo No tengo más fotos Porque si no se me ocupa el móvil La memoria del móvil Y no me gusta tener fotos mías Y dice Normal Y digo ¿Qué? Y digo ¿La vas a subir? Y dice No Y digo ¿Por qué? Porque eres fea Ya empezamos así Y... Digo ¿Y cuál vas a subir? Y dice Ninguna Y saltó A que eres tal Del pueblo Y dice ¿Cómo lo has adivinado? Y digo Es que es muy obvio Y dice ¿Por qué? Y digo Porque todos los que son Chivarrillos míos Me hablan como dales Y no son bordes Ni me dicen esas cosas Y el único que has sido Ha sido tú Y dice Claro Y digo ¿Y para qué te haces entonces? Eh... Un Instagram Dedicado a mí De Club de Fanjidos Y dice Para reírme de ti Y burlarme de ti Y digo Pues va a ser que no Le he bloqueado Y luego él Me ha bloqueado Tanto a mí Como A un Club de Fanjidos Que tengo Una Una chivarrilla Que se ha Puesto Un Instagram No tiene ninguna publicación Solo tiene El perfil mío Un perfil con mi foto Y es Laila Rostete Y digo Entonces ¿Por qué bloqueas a todos los que me siguen a mí ahora? Que seguías tú Pues me voy a escribir Digo Eh... Si te quieres reír de mí O sea Con gente de... Que no sepa ¿Quién eres? Tú ¿No? Digo yo Pues sí Me ha bloqueado Le he bloqueado Y como sé quién es Mi primo Rodrigo lo sabe Que se lo acabo de decir Por... Por un mensaje directo Él sabe quién es Y... Se lo he dicho Para que no le siga Porque... Es muy ofensivo Contra mí Contra todos vosotros Los suscriptores uníos Porque se ríen Todos vosotros Y de mí Y yo no quiero Problemas Ni nada de eso Yo No quiero Nada de eso Chicos Porque sé que vosotros Sois muy grandes Y sois muy buenos Ya somos 117 Chivarrillos En este... En este canal Ah... Una cosa Si queréis me hago un canal Segundario Para subir Corazón de Melón Y el Daria Me lo ponéis en comentarios Si queréis o no ¿Vale? Eso es decisión vuestra Porque si no No le voy a hacer Porque este va a ser Pues como estoy haciendo Informando Juegos Probando cosas De momento Hasta dentro de 8 meses Como no puedo comer Dulces ni eso Para no engordar Porque tengo Porque es para ver Si me encuentran La tiroides Porque dicen que a lo mejor He engordado Por el problema De tiroides Chicos Y me toca El día El día 3 De mayo ¿Vale? Hasta entonces Pues probar cosas No puedo Pero puedo Si queréis me dejáis En comentarios Si queréis que haga Un slime con globos O... Y un maquillando A mis padres A ciegas Un día a mi madre Y otro a mi padre Me lo decís Y yo lo haré Encantada Para vosotros Si más adelante Queréis Canciones O un vídeo De recopilación De todos mis Suscriptores Síganme De mis chivarrillos Síganme En las redes sociales Y... Me paséis Fotos vuestras Que yo Hago un vídeo Con todas las fotos vuestras Si queréis En honor a vosotros En un especial De no sé cuánto De... En un especial De más suscriptores ¿Vale? Me lo dejáis En comentarios Y... Y me seguís En las redes sociales Y me mandáis Fotos vuestras Y yo haré un vídeo Con fotos vuestras Si queréis ¿Vale? Y si queréis Que haga alguna canción O... O algo así Yo lo haré Encantada Para vosotros Porque sé que Casi todos los que me seguís No es para reírse de mí Como ya me hicieron Me dijeron dos Uno de mi pueblo Y otro Que es de... De Andorra O no sé dónde Y al final La tuve que bloquear también Porque me dijo Si soy suscriptora tuya Para reírme de ti Y si todos tus suscriptores Solo quieren reírse de ti Porque tus vídeos Son de risa Y son malísimos Llegué y le bloqueé Igual que cuando me insultaron Cuando... Por gustarme a mí Los brown Los de mi familia Viven en Alaska Me insultaron Porque dicen que es súper falso Que usan móviles Que viven en... Súper casas Que no sé qué No sé cuál Y digo Bueno Pues lo que vosotros digáis Y empecé a insultarme Y a insultarme Cada vez a más De... Vino de abajo a arriba Se vino a arriba Y digo Encima eres una cría pequeña Porque tendría unos 13 años Y digo ¿Y tú qué veis? Y me salta Yo veo lo que se avecina Y digo Pues ya está Eso es falso Me tengo que meter yo contigo Porque a ti te gusta Lo que se avecina Y digo No, ¿verdad? Pues tampoco te metas conmigo Pues toda la gente Que me insulta y eso Yo las bloqueo Pero me hacen Me dan muchos más Ánimos a hacer vídeos Porque sé que Si él se mete conmigo Es porque Hay mucha gente Que a mí me apoya Entonces Él se ve como más pequeño Y para hacerse el mejor Y el más grande Pues se pone a insultar Y es así Porque en cuatro meses He subido un montón de suscriptores Ahora mismo Somos 117 Y os voy a decir Cuando hice el canal En julio Julio Junio Julio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Y noviembre Y estamos en diciembre Seis meses Y He conseguido Que seamos 117 Chevarrillos Todos vosotros Os llevo en el corazón Porque sois muy grandes Y sois la mejor familia Que se puede tener En Youtube Me dais muchísimos ánimos No como hay gente Que te critica Porque Ellos No se han atrevido A hacerlo Y tú que eras La más Como la más cobarde Soy muy muy cobarde Y me da vergüenza Y cobardía Hablar a vosotros Delante del móvil Y cuando queráis Me ponéis en los comentarios También Si queréis una quedada Lo más fácil Es hacer una quedada En mayo Porque son las fiestas de aquí Y viene muchísima gente Y las fiestas de aquí Ahora os digo Cuando caen No tengo ahora aquí Muy bien Ahora no tengo aquí Ningún calendario Pero son Del día 30 de De abril Al 5 de De mayo Esto da una semana Chicos Podéis venir el sábado Día 5 Que yo Con los brazos abiertos Os quiero conocer ¿Vale? Y me ponéis Si queréis ese día O cuando queréis Una quedada Para veros Pero tiene que ser Aquí en mi pueblo En Villabrájima Porque yo De momento No puedo salir Así que Yo os esperaré En mi pueblo En Villabrájima Si queréis Con una quedada Y espero Que cuando sea la quedada Vengáis muchos de vosotros Y ahora sí Hasta aquí El vídeo de hoy Que es informativo De por qué No es el jueves El vídeo Y si el miércoles Y por qué No quiero que sigáis Esa cuenta Porque me ha bloqueado Y se quiere meter Con vosotros No solo conmigo Porque me lo ha dicho ¿Vale? Así que si no queréis Problemas Ni que os Haga daño Es mejor no seguir Gente que hace daño Mejor tenerla lejos Y es lo que hago yo Lo malo Es que vive en mi pueblo Y le veo siempre Y se está riendo de mí Y me da lo mismo Porque me hace Más ánimos De que Vale Si él se mete conmigo Será Porque hay mucha gente Que a mí me apoya Y entonces Pues Él se mete conmigo Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y denle a la campana Para que os lleguen Las notificaciones De que he subido vídeo Y ahora Ah Y síganme en mis redes sociales Para si queréis Un vídeo de Fotos vuestras Y mías Pues las ponéis En comentarios Y me seguís En mis redes sociales En Instagram Sobre todo O en Facebook Y me mandéis Vuestras fotitos Y yo haré un vídeo Y Mis redes sociales Son Instagram Twitter Y Facebook Mi Twitter Es Arroba Laila Rostete Mi Instagram Es Laila Arroz Uno Uno Cuatro Tres Y mi Facebook Es Laila Ros Laila Separado de Ros Y la L y la R En mayúscula Y ahora os voy a mandar Unos saluditos Que les tengo aquí Por cierto Siempre les tengo en mano Un saludo Un saludo a Un saludo a Un saludo a Un saludo a Cris la de chul Un saludo a Un saludo a Juan Carlos Busta Un saludo a Aurelio VB Un saludo a Yaiza MD Un saludo a Nerea y Daría López Un saludo a Natalia Villa Un saludo a CF Bonik Bonik Sondiure Un saludo a Peña Los Judas Un saludo a Virginia Jiménez Ramírez Un saludo a Corredera Peca Un saludo a Claudia Gallego Avilés Y un saludo a Kelly Martin Adiós Chivarrillos